Ejemplar Andina Princess, todos listos, 1400 metros Y se dio la partida Tuvo problemas el ejemplar Barranquillera, queda en el último lugar De inmediato, Briga Princess a dominar la competencia La presión de Precious Stone, que corre en el segundo Domina Briga Princess, Precious Stone a un cuerpo en el segundo, hacia el tercero Viene el ejemplar, la de Maxi, luego Andina Princess Están dejando Tinkerbell y se viene recuperando el ejemplar Barranquillera Del primero al último Tinkerbell en el poste de los 600 metros finales de competencia Vuelve a despegar el ejemplar Briga Princess, sacado cuerpo La de Maxi corre en el segundo, Precious Stone continúa en el tercero Barranquillera se sigue recuperando, pasó al cuarto cuando Se avecinan al giro de la última curva, entran en la recta final En 50 segundos y tres quintos, Briga Princess dominando la competencia La de Maxi se lanza por la parte interior y mejora Barranquillera del tercero Pero la hija de Brigadierre tiene todo a su favor para ganar la segunda válida para el 5 y 6 150 metros para la raya, de punta a punta y esto ha sido un placer Que clase de galope, se está metiendo la número 4, Briga Princess Galopó, Briga Princess En el segundo la de Maxi, tercero Barranquillera Luego Tinkerbell, Andina Princess Última del ejemplar de Precious Stone